Música valenciana, pasadobles valencianos, que eso nos anima en la fiesta. Pau, ¿cómo va esa banda municipal? Que a estas horas yo creo que ya estará, según marca el timing que tenemos, habrá comenzado a interpretar música valenciana. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos los espectadores. A lo mejor si están viendo, pasen, pasen, no pasa nada porque hoy el ambiente es festivo y aquí no cabe ni un alfiler. Ahora mismo estarán viendo que yo les estoy dando la bienvenida, como si yo formase parte de, por ejemplo, Junta Central Fallera y todos los familiares de la Corte de Honor. No pasa nada, no se agachen, pasen por delante, sí, esto es naturalidad. Y aquí estamos, pues prácticamente todos. Mi compañera Berta también aquí. Hola, ¿qué tal? Pues aquí fenomenal que no sabemos ni dónde estamos. Venga, a disfrutar. Muchas ganas tenemos de disfrutar de este directo, de esta tarde y que, bueno, hay ganas. Ya venía sobre las 5 de la tarde y era todo fallas cumpliendo las normas, eso sí, pero con música, con charangas, con ganas. Y sobre todo lo estamos pasando muy bien. Estáis viendo que aquí vienen todas esas fallas con sus falleras mayores, como estamos viendo. ¿De dónde sos? Que no te oigo. ¿Tú eres la fallera mayor? Sí, soy la fallera mayor. ¿Qué tal es la emoción de por fin poder hacer esa crítica? Pues imagínate, llevamos un montón de tiempo esperando. Y además es la primera vez que tenemos Corte de Honor. O sea, que es la primera vez que lo vemos desde aquí. Oye, pues nada, disfrutarlo. Pues ya ves, Julio, cuál es el ambiente. ¿No cabemos? Vamos, ni, ni, ni... ¿Vosotras qué tal? Bien. ¿Con ganas también? ¿De dónde soy? Sí, de Valencia. Y venís a ver la crida en primera fila. En un lugar tan espléndido. Sí. Y para disfrutarlo. Gracias. Yo voy a estar aquí a ver cómo lo hago. No sé si tengo que mover, si tengo que dirigir yo un poquito. Pues todos los que entran, los que salen. Yo sabes que valgo para todo, para lo que haga falta. Eso sí, voy a estar al pie del cañón y cualquier cosa que diga, yo te pido paso. Hasta ahora. Ya he visto cómo está la tarima, donde dentro de un momento subirán las falleras mayores, las autoridades, y bajo hasta hoy, amenizando el acto, la banda municipal de Valencia. Gracias. 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! I València es font alegre. Un gran silenci s'apodera de la ciutat. Amb el cor en un punt i els ulls posats al barri de Campanar, veïnes i veïns han donat la més ràpida i eficaç resposta. La solidaritat de falleres i fallers ha demostrat una vegada més la capacitat del poble valencià de fer front a l'adversitat. La força d'un poble unit. Una terra hereva de relats costums, de tradició, cultura i trellat. Poble solidari, acollidor i valerós. Apassionat i tenàs. Altruista i generós. Un gràcies es queda curt. Per això, arribar del mes de març. I simp novament al carrer. Sense olvidar l'estoreta de lleta per a la falla de Sant Josep. Ha arribat el moment. Valenciàns, en peu al sense. Un gràcies. 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 con foros artificiales de Peña Rocha, este videomapping que ha puesto en escena la compañía de la FAM Teatre. Y ahí está la imagen gráfica de las fallas de este año 2024 sobre las torres, sobre esos dos magníficos torreones de las históricas torres de Serrano. Fuego, pólvora, música, en este inicio de la fiesta y en los momentos previos al acto institucional de la crida, cuando la fallera mayor y la fallera mayor infantil inviten al mundo entero a vivir la mejor fiesta del mundo. Les falles de Valencia. Impresionante la cantidad de gente, miren qué imágenes, que llenan por completo la plaza de la crida, como también el puente de Serranos, incluso detrás, delante de Santa Mónica. Precisamente ayer fue la imagen de la parroquia de Santa Mónica para participar en los actos del centenario de la falla de visitación. Ahora aquí ya tenemos a punto, a punto de subir hacia esa gran tribuna, a las falleras mayores de Valencia, a Marina, a María Estela. Se acerca el momento importante, cumbre, yo siempre digo que esta es la noche de las falleras mayores, porque en la exaltación ellas, bueno, pues son, digamos, pasivas, todos hacen su honor, pero esta noche ya son las activas que tienen que llevar el peso con los discursos. Va elegantísima María Estela y ahora yo creo, ahora sube esa gran escalinata que la conducirá a la tribuna. Pasan por debajo de la puerta de Serranos, se van a por tres Serranos porque por aquí entraban las gentes que venían de las comarcas de los Serranos. Y hay unos bancos que estaban enfrente, que es cuando se decía que la gente se quedaba a la luna de Valencia, que estaba en la otra parte delante de Viveros, delante de San Pío V. Por qué se cerraban las puestas, Valencia estaba murallada, las murallas que hizo Pedro Ceremonioso en el siglo XIV. Todo lo que es la ronda de Circunvalación, la calle de Colón, la calle Jativa, la calle de Guillén de Castro, la calle de Blanquerías, la calle de Conde de Treno, que se derribaron al final del siglo XIX porque había mucho paro. Y se libró que se tiraran las torres de Serrano porque eran centros penitenciarios, primero de la nobleza del siglo XVI y luego posteriormente como centro penitenciario de la ciudad de Valencia. Y de hecho se libró que no las derribaran, como ocurrió con otras puertas de las murallas cristianas de Valencia. Ya están ahí, en la tribuna, y están saludando ahora a los familiares, amigos que tienen en primera fila. Junto a ellas el secretario de Junta Central Fallera, Nico, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el presidente de la Generalitat, don Carlos Mazón. Este año la tribuna todavía es más alta, para que las vean bien. Y las vean bien las miles de personas que se agolpan para presenciar uno de los actos más multitudinarios y en el que prácticamente han venido todos los falleros y falleras desde sus casales. Hoy, como es casi el ritual fallero, comida, comida en la falla para prepararse, para ir luego todos por la tarde, como han venido. No ha importado el frío ni el viento que ha soplado esta tarde con fuerza para acudir aquí a la plaza. A las cinco de la tarde ya era imposible entrar en esta plaza, en este lugar. La gente la aguantaba de maravilla el frío porque quieren escuchar las palabras de las falleras mayores. Y así, de esa forma, comenzar todos la fiesta fallera 2024. Han pasado muchas alertas a lo largo de la historia de la querida de Valencia, como el año que se olvidaron las llaves. Yo las traigo aquí siempre, las llaves de la ciudad. Que se las olvidó. Y antes las llaves se las quitaban a la fallera mayor. La llave de la ciudad, cuando acababa el acto, pues se la acababa. Y fue una fallera mayor de Valencia, Amparo Marín Morales, que cuando bajaba por las torres de Serrano, y una funcionaria le quitó, le dijo, devuélvame las llaves. Le dijo, me las han dado a mí, son las llaves de la ciudad. Y a partir del año 1981, que fue fallera mayor de Valencia, Amparo Marín se ha dado las llaves a las falleras mayores de Valencia. La alcaldesa de la ciudad, que está celebrando su cumpleaños, felicidades, María José Catalá, se hace cómplice y ha votado, como le piden también los miles de valencianos que están aquí en esta gran esplanada. Va a comenzar, vamos a escuchar, ya cuando son, en un momento, son las 7.58 minutos. Se guardará protocolariamente los tiempos marcados. Gracias por vuestro respeto, solidaridad y cariño en un de sus millones más difíciles de la ciudad de Valencia, y especialmente por hablar. Feliz servicio del orgán, de ser honor y de humanidad, gracias de todo. Heu demostrado que las falleras no solo son la mejor fiesta del mundo, sino también un actor excéssit de solidaridad y de cariño. Muchas gracias a todos. María Estela y Marina, heu demostrado que esteu a l'altura como los mejores embajadores de la Festa Fallera. Ahora, como en la tradición, vos faig entrega de las claves de la ciudad, para que sigáis los nuestros lidereses y para que obriu las portes de Valencia a la Festa y al mundo. Con orgullo, las dos las muestran a los miles de falleros y falleras congregados a los pies de estas históricas torres de Serrano. ¡Visca Valencia! ¡Visca! ¡Y visquen los falles! ¡Visca! ¡Vamos a escuchar la crida que primero será la calabla fallera mayor infantil! ¡Valencians y valencianes! ¡Valleres y fallells! ¡Valleres! ¡Gens de todo el mundo! ¡Valleres! ¡Así veis la llum de esa lluna que ens ilumina cuando en mes de febrero se apaga ressona la veu que desperta Valencia. Una valencia solidaria, unida. Una valencia que avui, más que mai, només vol que las únicas flames presentes en nuestros barrios siguen las de nuestras fallas la noche de la crema. Una valencia eternamente agradecida por todas esas personas que nos cuidan y nos protegecen. Y así, sobre las sedes que escribo en la nuestra historia, a las puertas cobrin el cor de una ciudad. Por tantos estándares que criden ¿Dónde venimos? ¿Y quién somos? Venimos a decir que se apropa la primavera. Torna la llum. Se ilumina la ciudad que encena la flama eterna. La de las fallas. Les fallas. Que con una seda valenciana batixin tan inestimable ruta en un recorregut de 4 estacions. Les que es marquen els pilars fonamentals de la festa. La cálida llumestival es la pirotècnia que en la seva partitura plena de resplendor y color crea un chardí efímer que engalan a València y a sus pobles. Yo falso del tabal y la dolçaina. Les van desde música. La poesía festiva y la dolça parla valenciana. La poesía festiva y la dolça parla. El silencio en el discurso de la fallera mayor. Las brigadas se dirigen hacia la zona de la izquierda que están ustedes viendo en pantallas. Creo que por las informaciones que me llegan, gracias a la CIEI, pues se ha incendiado una palmera como consecuencia de los fuegos artificiales que se acaban de disparar. Está muy reciente esa imagen trágica y de nuevo se revivan en nuestros corazones esas imágenes que vivimos hace muy pocos días. Esperemos que sea solo un accidente muy... en una palmera y no vaya a más. Ojalá solo sea una palmera. Se ha hecho un parón en el discurso que estaba pronunciando la fallera mayor de Valencia, María Estela Arlandi. Está todo bien. ¿Estáis preparados? Continúa. Som la ciutat de la flama eterna. Les falles que com una seda valenciana batissinten inestimable ruta en un recorregut de quatre estacions, les que es marquen els pilars fonamentals de la festa. La cálida llumestival es la pirotècnia, que en la seua partitura plena de resplendor y color crea un jardí efímer que engalan a València y los sus pobles. Y el falso del tabal y la dolzaina, las bandas de música, la poesía festiva y la dulza parla valenciana. Los últimos lluentos del sol a la tardor son los metales de las nuestras telas, de la nuestra arfebrería, de la nuestra indumentaria, esa que se distingue y por tema amor. En un hivern en el cual la llavor es testan els tallers dels nostres artistes, els modeladors de somnis. Ells són els que donen forma al sentir de la nostra festa en un llenguatge únic en el món. Una llavor que compartim en qui s'acollís per que brote cada març, com les flors que dissen Baiselman de que afectuosament es protegís i baix l'atenta mirada del nostre estimat Sant Josep. I així arribem a la primavera, la que construís cada comissió, als costes casals, dels carrers, de les cases, en la proximitat de qui arriba, en la distància de qui la senyora des de lluny, i des de l'amor dels nostres majors. Ells que a través dels seus ulls hem heretat les tradicions, que de les seues mans hem rebut el seu llegat. Ells són el nostre verdader patrimoni i nosaltres som el seu millor reflex. Sempre que s'escolta un pas doble, sempre que s'obriga la porta d'un casal, sempre que es plante una falla, la seua memòria serà eterna. Una memòria eterna que hereten els més menús de la festa, el present i futur de les falles. Xiquets i xiquetes! Ens hem reunit així, a aquestes torres, que foren portes de la ciutat, per obrir huiles dels nostres cors i així mostrar al món sincer allò que sabem fer els més menuts de la nostra terra, per compartir que venen dies carregats d'alegria, de bondat, de festa, de pau i d'amor! Per a qui diu que som el futur, els mostrarem que som el present i que volem ser part activa d'una festa que està més viva que mai, que cuida i respecta les velles costums i tradicions, però que també sap donar pas a les més noves! Per a això, volem fer un pacte amb els nostres majors i mostrar-los el nostre ferme compromís a donar continuïtat a aquesta meravellosa festa que ens han oferit i així junts aconseguir que no quedi ningú sense saber què vol dir ser faller ni com mategar el cor d'una fallera! Els més menuts estem preparats perquè si cal celebrar volem fer-ho sense sostre convidant-te tots i a totes a vindre a nosaltres perquè les falles i València això mereixen perquè tots junts un any més aconseguirem fer el falla! I amb aquest sentiment cal enaltir la solidaritat i ser menor infinita que ha mostrat a València cap al meu barri avui més que mai portem campanar els nostres cors! En el meu nom i en el de la meva acord d'honor volem agrair a totes les comissions però en especial els nostres infantils per ser el motor que mou cada falla i perquè sabem que plenareu els carrers de color de llum de tradició de cultura i de diversió! Perquè avui comissions infantils vull accept per a vosaltres el tro d'avís que anuncia que s'acosta la nostra festa! de la festa! i la festa! Fallerets i falleretes! ¡Prepareu-vos! Perquè ara sí i ací comença tot! Que no quede un racón On no se escolti el nostre grit Crideu a nosotros Para continuar teixit La mejor festa del mundo ¡Nespáñez! En un tesis En el que también estamos nosotros La meua cordón orillo Cada pas que donem Cada mirada Cada sonriure Es la de cada fallera y fallera De las nuestras 384 comisiones Porque vosotros Sois nuestra ley Vosotros Sois nuestro orgullo En un año A más Miren cap al futuro Desde la ciudad del blau etern Como capital verde europea 2024 La ciudad de los palmeres De sardines de multa De rosas Y de la flor del taronzer La ciudad de los palmeres La ciudad de los palmeres Esa Que voy a invitar a todas y todos A disfrutar de la mejor Festa del mundo Les falles Vull convidaros a obrir de bat a bat Les portes De los vuestros casales A compartir La gemma norfallera En los vuestros veíns En los vuestros aminos En todo aquello Que voy a invitar a la ciudad de los palmeres Que voy a invitar a la ciudad de los palmeres Que voy a invitar a la ciudad de los palmeres Fas 100 ¡Eyuhu! Discover the most beautiful festival in the world Las fallas ¡Aplausos! Pero un amante y cerrabo Sin ser Que el nostre momento ¡Arribat! Criar al bolsancer ¡Que ya estén en falles! ¡Visca Valencia! ¡Que visquen les falles! Una novedad, porque antes era el discurso de 2016 de la fallera infantil, luego de la fallera mayor. Ahora ya rompen lágrimas después de toda la tensión en los nervios de esta niña encantadora que es Marina. También se ha emocionado María Estela y hay que felicitarles que lo han hecho muy, muy, muy bien. Ahora vamos a escuchar, con todo respeto, el himno de la Comunidad Valenciana y después el himno de España. ¡Visca Valencia! ¡Visca Valencia! ¡Visca Valencia! ¡Y visque les falles! ¡Visca! La fiesta de las fallas, la fiesta mes de todo el mundo. Y a esa llamada al mundo entero, que vengan, que vengan a Valencia a disfrutar de la fiesta de las fallas. Y a los valencianos, a las valencianas, a los falleros, a las falleras, a vivir intensamente, a gozar de la fiesta de las fallas. Y la banda municipal, que está debajo de la tribuna, interpretará el himno de la comunidad valenciana en primer lugar. Y hemos escuchado una frase que en su día, ya se ha hecho un clásico de la crida, produjo en su discurso Lola Flor Bustos en el año 2000, al Seuers Standarts. Claro que sí, hacemos con orgullo el estandarte de todas las comisiones falleras. Están muy emocionadas tanto Marina como María Estela. Tras ellas... Suena y al himno a la comunidad valenciana, interpretado por la banda municipal de Valencia. Suena y al himno, Jesús. Suena y al himno, Jesús. ¡Gracias! 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 Y tras el himno de la Comunidad Valenciana vamos a escuchar con respeto el himno de España orgulloso de sentirnos también españoles. Y así finaliza con las últimas notas del himno de España el acto institucional de la crida, pero no esta noche festiva de fiesta. Ahora de nuevo los fuegos artificiales de Peña Rocha que ponen el punto y final al acto aquí en las Torres de Serrano. ¡Gracias! 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 en estas fiestas que oficialmente han comenzado con este acto de la crida. Las falleras mayores saludando a las miles de personas y en primera línea, pues muy cerquita, antes lo hemos visto con la conexión de Pau Valero, pues están los familiares, los amigos, sus comisiones que han venido a las 4 de la tarde para acoger esos primeros lugares y estar cerca de ellas. Ahora poco a poco pues ya la gente a sus casas, a sus casales, en esta noche fría. Eso sí es una noche muy fría, pero no importa. Ha habido cridas que ha llovido a mares, como aquella de Lucía Gil Raga, que ya es cuando tuvo esa frase que también se hizo célebre, no explose, son llágrimas de alegría que caen del cielo. Bueno, o también la de Gloria Martínez de Amigó en el año 2008, que también llovía con mucha intensidad. Pero ahora el frío no ha impedido que miles de personas se hayan concentrado en perfecto orden, eso hay que decirlo, resaltarlo, y ha sido yo creo que un acto, como tiene que ser muy institucional, de dar comienzo a la fiesta de las fallas. Vamos a conocer enseguida cómo se está desarrollando, o se ha desarrollado, la crida en Torren. Porque ahí está nuestro querido compañero Jesús Martínez. Gracias. 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 овых personas. Gracias. 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 A mi formerly arrebato Thema y acá la Cof centimeters. de saber que tenemos las mejores fallas del mundo torrentistas 28 cors 28 estardar amont y la veu que todos queremos sentir la veu de nuestras falleras mayores el que queremos escuchar el que queremos saber porque estamos en marzo y sou falleras vull que feu algo no solo los vuestros estandards vull que todos los torrentistas las torrentinas las falleras todos los que estamos aquí les digan a las nuestras falleras mayores y a los escorts que esteu aquí amont la llum de los vuestros móviles on está torrent sou la llum de l'harta la llum de la comarca la llum d'este poble i la força d'una gran ciutat una gran ciutat com a torrent que té dos excel·lents falleres majors i el seu escorts de nor elles tenen la clau de la festa elles mereixen les claus de la falla elles són les falles del 2024 pero d'elles les falles ens honrem i els donem la clau visquen les nostres falleres majors María tens la clau de les falles del 2024 Vega tens la clau dels cor de tots els fallerets i falleretes de torrent agafa la clau tens 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 la clau Civega Román, vuestra es la voz, vuestra es la palabra y vuestra es lo que queremos sentir. Con el anuncio de la primavera, los carreros y las placas se convierte en arterias. Pero en discorre un ruido de música. Seda, pólvora y foc que fa bategar València és l'alegria plena d'una ciudad que se encuentra en su historia y que imagina su futuro. Hoy esta plaza de la crida se vuelve a convertir en el cor de la fiesta. I si fem un poc de silenci darrere de cada somriure, podem escoltar el batec de cadascun dels fallers i les falleres. El batec d'una ciutat que s'expressa en cada racó. Perquè allà on hi ha una falla, els valencians i les valencianes cremaren la vida. Falleres i fallers, torrentins i torrentines, gent de tot el món. Sí, el meu discurs no començava d'aquesta forma, però malauradament, pels succès que tots coneguem, la crida es va tindre que allornar. Estos dies hem vist la gran solidaritat del poble valencià i la gran quantitat d'herois que tenim. Els falleres i les fallers hem vist la solidaritat del nostre col·lectiu, que som un col·lectiu empàtic i amb molta capacitat de resiliència. Però ara sí, a 3 de març i donant la benvinguda a la primavera valenciana, tornem així, a la plaça de la crida, als peus de la nostra emblemàtica Torre, que és símbol d'unió de les falles de Torrent. Tornem per donar començament a la festa que més estimem els torrentins, a la festa que és patrimoni cultural i material de la humanitat, a la millor festa del món, les falles! A partir d'ara, Torrent canvia, desperta la flama, es convertís en una ciutat plena de flors, llum i color, els carrers s'engalanen d'història i d'evacció. Començarem a olorar el perfum de la pòlvora, gràcies als castells i masclietats dels pirotècnics. Tornarem a escoltar els compassos dels pasdobles valencians interpretats per les meravelloses bandes de música. Omplirem de colors carrers amb flors i amb la més preciada indumentària valenciana. I com no, podrem admirar per tots els barris de la ciutat les magnífiques obres d'art fruit d'un any del treball dels artistes fallers. En definitiva, una ciutat plena de sentits, un Torrent en falles! Gràcies a tots ells i a tots els gremis que fan possible que aquesta festa, any rere any, siga endavant. Torrent, que afortunades som de veure-vos d'aquí dalt. Podem sentir com els vostres cors bateixen el mateix perquè sabeu que la ciutat torna a estar de festa. Vosaltres, i solament vosaltres, sou el verdader artífec que aquest món creixi i es fa més gran que encara. I si alguna cosa desitgem els fallers, és que les falles siguen eternes! Des d'ací podem veure 28 famílies, 28 maneres de fer festa, 28 comissions. Volem agrair-vos el vostre treball els 365 dies de l'any, que es vorrà recompensat en aquestes setmanes de festa. Obriu les portes dels vostres casals per a que tot el món sàpiga com som i com vivim els fallers, les falles! Gaudiu! Veieu! Feu germà nord! Sempre amb respecte per tot el que ens envolta! Deixeu també que els xiquets participen en aquesta bonica tradició, perquè, xiquets i xiquetes, vosaltres sou el futur, però també el present. Junts, tenim que treballar per inculcar la nostra història i els nostres arrels als més menuts, seguint l'exemple dels nostres avantpassats. És un deure que tenim per ells i com a valencians. Així teniu, nous xiquetes, falleres de cor que vos representen. Escolteu a vega, la vostra fallera major infantil de Torrent. Xiquetes i xiquets de Torrent, de València i de tot el món, Des d'aquest monument emblemàtic del nostre poble, tinc el cor ple de felicitat i l'usió, per representar-vos com a fallera major infantil i per donar inici a un temps màgic envoltat de color, música i tradició. Les falles! Estem a punt de veure dies inoblidables, on els carrers s'ompliran de llum, pòlvora i per descomptat, obres d'arc que ens contaran històries meravelloses, històries que no ens conten les nostres falles. Xiquetes i xiquets, som el cor de la nostra festa. Amb la nostra energia, rialles i innocència, fem que cada moment siga especial. Som els que fem que les falles siguin úniques i inoblidables i es mantinguen en el temps. Som present i futur! Aprofiteu cada moment, xugueu, rieu i feu amics. Les falles són una festa per a tots i cadascun de vosaltres té un paper important en fer que continuï la tradició. La meva corda d'enor i jo us animem a tots els xiquets i xiquetes a gaudir de cada moment. Exploreu cada recorrer espais, descobrim tots els monuments, gaudint de la música i vivint la màgia d'aquesta tradició. Viviu l'emoció de la frena, la cavalcada del ninot o la crema, per a experimentar de prop l'emoció i l'esperit festiu de les falles. Aprecieu l'explosió de colors, jumps i somriures que caracteritzen a les falles, creant un ambient ple d'emocions. Participeu en activitats preparats per a vosaltres, com concursos, teatros, playbacks i declamació, que enriquiran vostre experiència fallera. Compartiu la festa amb amics i familiars, creant moments que perduraran els vostres cors. Apreneu de les històries i significats darrere de cada falla, submergint-se en la rica tradició cultural que us embolica. Formeu amistat durant les falles, compartint moments especials que enfortiran els llaces entre vosaltres. Valoreu el treball en equip que hi ha darrere de l'organització de les falles, demostrant que amb esforç i col·laboració es pot aconseguir els vostres somnis. En definitiva, sentiu-vos orgullosos de vostra ciutat, de les seues tradicions i de formar part de la celebració de les falles. Gràcies per ser part fonamental d'aquesta gran família fallera. Que comença la màgia de les falles, gaudint junts d'aquesta meravellosa festa. Que visquen les falles de Torrent i que visquen les xiquetes i xiquets que les formem. Quin gran futur faller de Torrent i quan tenen que oferir. En guany, les Corts d'Honor, Vega i jo, vos representem. Cadascuna a la seva comissió. Però juntes, i gràcies a aquesta banda que portem al PIT i sempre es dona força, representem els més de 8.000 fallers de Torrent. Som un poble de tradicions, un poble amb molta història. L'any passat es celebrava el centenari de la primera falla, la del carrer Cambrils. A l'any 1942 es funda la comissió més antiga del nostre poble, la falla de la plaza. Després de la tomba, es funda la comissió d'Anxel del Alcácer. I un parell d'any després, la falla Antoni Pardo. Falla Avinguda. Falla Poblenou. Y falla C. David. Seguidamente, tres falles a Molde Solera. Falla Carrer Toledo. Falla Ramón y Cajal. Y falla Sanz Patrons. Al año 1969 la cultura arribaba a la falla Plaza Sanroz Gómez Ferrer. Y a la falla Barri Cochera. Dos años después, la segunda arteria de la ciudad esplenaba de alegría. Gracias a la falla Pare Méndez. I a la mateixa vegada, la falla del barri San Gregori. En 1975 la festa arribaba a la demarcació de la falla Carrer Benemérita Guàrdia Civil. I a l'any següent, i a l'any següent, pels carrers que ens envolten amb la falla Nicolau Andreu. El augment de comissiós continuava. Començava la seua marxa la falla Zaragoza Parc Central. I junta a ella, la que ha sigut i sempre serà història de les falles torrentines. Falla Xenillet Bandera Valenciana. Als anys 80, Torrent brollava de festa i alegría. Es crearen diverses comissions. Falla San Amador Espartero. Falla Segon Trama Vinguda. Falla Sant Valería. Falla Camí Reial. Falla Plaça Santa Llúcia. I falla López de Rueda i Verge del Puig. Arribant a l'any 1995, una comissió es funda per donar altra visió a les falles. La falla cronista Vicent Beguer i Esteve. Junto a l'inici del segle XXI, els nous barris de la ciutat també volien fer cultura valenciana. Amb les falles Avinguda Reina Sofía, Plaça Pedro i Turralde. Falla Parc de Trenor. I falla El Molí. I finalitzant amb les falles més joves de la ciutat, desitjant continuar en l'història fallera, a l'any 2010 es fundar la falla escultor Vicent Payardó. I seguidament, la comissió número 29, la falla Plaza de la Concordia. No podem oblidar-nos de la falla d'Aristo, que plenen d'il·lusió el món de les falles. Falleres i fallers, sempre treballant de valent, hem après a reinair-se de les cendres, adaptar-nos a la societat actual i a continuar allò que els nostres majors s'encarregaren de fer gran. Per tot allò, cadascun de nosaltres fem història torrentina dia a dia. Ara sí, a plegó amb desmoments més especials, els seus vostres estendats cap al cel, per a que tots aquells fallers que avui ja no estan en nosaltres puguen sentir més a prop que Torrent torna a estar de festa, que Torrent ja se'n falles! Crideu en mi, amor, orgull i emoció, visca Torrent, visca València i que visca les falles! Ja estem en falles també en Torrent i la fallera major de Torrent ha invitado a les comissions, a les 29 comissions, que han nombrat una por una, alzar els estandarts, un acte també molt solemne, amb una gran vistosidad que se ha celebrat, que se está celebrando a los pies de la emblemática Torre de Torrent, que es todo un símbolo de esta activísima población. La alcaldesa de Torrent, doña Amparo Forgado, felicita a las falleras mayores, como también el concejal responsable de Fallas, Iván. Y esta es este videomap, que se está proyectando sobre la Torre de Torrent. Hoy es una tarde de cridas en 8.20 de televisión. Hemos visto al principio la de Alfafar, que tuvo lugar el pasado viernes, la nuestra de València, que hemos vivido con toda la intensidad y que todavía nos queda, esa visita a la Basílica de la Visión de San Parado y ahora la crida de Torrent. Está previsto que la ceremonia en la Basílica comience a las 9 de la noche porque ahora todavía se está celebrando la última misa del domingo. ¡Gracias! 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 Pues yo ahora estoy ya con las protagonistas de esta cría 2024, María Estela. ¿Qué tal? Enhorabuena. Muchísimas gracias. Marina, enhorabuena. Muchas gracias. Estaba yo aquí en un previo hablando con ella y le digo, ¿hoy, ahora ya qué es? Como cuando has terminado un examen y encima te dan la nota sobresaliente, ¿no? Uf, no lo sé, todavía estamos en esa nube, estamos pensando lo que hemos dicho. Necesitamos verlo, necesitamos verlo. Estamos pensando lo que hemos dicho, cómo ha salido y bueno, lo que ha pasado de este incidente. Pero bueno, es lo que digo, las cosas pasan como pasan y creo que afortunadamente no hay nadie afectado. Entonces eso es lo importante porque bueno, al final pues nos amoldamos a las circunstancias. Y lo has sabido retomar de una manera estupenda. Bueno, al final pues eso, somos falleros y sabemos salir de todo. ¿Y tú cómo lo has vivido? Pues yo muy emocionada, la verdad. Había mucha gente y me lo pasó muy bien, sí. Yo le estaba diciendo, yo me voy a quedar con su gesto final como le decía a todo el público, así le hacía como un corazón. Es que es genial, es súper natural, yo me lo paso pipa. Bueno y ahora ya empieza, bueno realmente ya ha comenzado, pero oficializamos, oficializamos el calendario de Fallas 2024. ¿Cómo estáis viviendo ya esta semana de mascletas y actos? Ha sido un poco atípico, ¿no? Pero bueno, la verdad que nos ha venido de repente y lo hemos cogido, vamos con muchísimas ganas. Teníamos muchas ganas de poder decir ya, señor Pirotécnic, de que Valencia oliera más a polvora y bueno, lo estamos disfrutando mucho. Marina. Pues a ver, nosotras decíamos, señor Pirotécnic, entusiasmadas, pero te falta un puntito que dices, me falta. O sea, ya mañana ya esa mascleta es ya oficial, oficial, la primera del ciclo de Fallas, podemos decir. Son chulas, pero mañana será un poco. Pero ya con la crida ya hecha. Oye, chicas, enhorabuena, gracias y disfrutad, nos vamos a ver mucho, yo creo, ¿vale? Oye, y os lo digo yo, que lo habéis hecho de categoría. Gracias, espero que os haya gustado. Nos ha encantado. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar hablando, teniéndonos a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, primera crida de 2024 como alcaldesa. ¿Cómo ha sido? Impresionante. La verdad es que es maravilloso ver la cantidad de gente, la emoción, la explosión de felicidad que vive esta ciudad con la crida. Y muy contenta, muy contenta de poder viure en María Estela y en Marina, que han demostrado que son las dos enormes. O sea, como falleres majors, como líderes desde la Festa Fallera, ¿no? La verdad es que he visto dos grans discursos de dos personas convencidas, de dos personas que creuen en el seu liderazgo en la Festa Fallera. Y yo estoy encantada de darles las clas de la ciudad a ellas para que abrim las puertas de Valencia al mundo, a la Festa y a todo el mundo que venga. Bueno, ya sabemos, porque había de ser la semana pasada. Por desgracia, bueno, ha sido hoy, pero bueno, también he tenido palabras, ¿no? Sí, bueno, yo quería aprovechar este momento para agradecer, porque creo que era un momento único para agradecer a todas las fallas, pues ese ejercicio de Germán Nord, de humanidad, de solidaridad que han seguido en estas últimas dos semanas, que han seguido posiblemente de las más difíciles que ha vivido la ciudad de Valencia y especialmente en el barrio de Campanar. Y entonces volía hoy agrair públicamente de cor que las fallas han sido el mayor ejercicio de solidaridad que ha tenido Valencia. María José, a banda, es la primera vez que piense que se hace un día tres esta crida, pero para tú será muy emocionante, porque es el teu aniversario. Sí. Felicitats. Felicitats. Moltes gràcies. Ha sigut un cumpleaños molt atípic, no? Perquè la mascleta ja era la crida, però no olvidaré en la vida, estea primera crida, el meu cumpleaños, la gent cantant... Això t'anava a dir, que t'ha cantat tot el món, t'ha cantat el cumpleaños? Sí, però és que estic molt agraïda, perquè la veritat és que esta ciutat és carinyo pur, i jo ho agraeixo moltíssim, ese carinyo. Molt bé, moltíssimes felicitats, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. I a disfrutar. Gràcies a tot l'equip per el detall que m'heu fet, que m'heu fet unes roses superxules, que les tinc en casa ja, en el saló de ma casa, precioses, moltes gràcies a l'equip. Moltes gràcies, i enhorabona i felicitats, gràcies. Moltes gràcies. Bueno, pues acaba de finalizar esta crida 2024, president, ¿qué tal ha sido? Vaya cumpleaños para alcaldesa, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Qué te parece? Yo creo que así, mira... Alazo. Bueno, vamos, algo impresionante, ¿no? Incluso con un susto así de por medio, que la fallera ha sabido recomponerse, ha sabido ponerse, eso, más allá de lo ensayado, ¿no? Totalmente. Es saber demostrar lo que llevas dentro para tirar hacia adelante con la fiesta, ¿no? Estábamos bromeando los cuatro, cuando hemos sido los últimos en subir, que claro, era la primera crida como tal para todos, ¿no? Como falleras, como alcaldesa y como president, ¿no? Sí. Llevamos la L puesta colgada en la espalda, la L de aprendiz, y es imposible haberlo hecho mejor, ¿no? No nos vamos a olvidar ninguno de los cuatro, ninguno de los cuatro, jamás, jamás, de un día como hoy. Un 2024 que ya va a ser imborrable. Bueno, absolutamente. Es el primer año de muchas cosas, ¿no? Para muchos de los que estamos aquí. Y es un año también muy especial, con todo lo que hemos vivido, como bien hemos hablado antes. Y es un año en el que se abren nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Yo he visto muchos cambios con respecto a cridas anteriores, de mayor cercanía. Es la primera vez que a la banda municipal de Valencia se la ve directamente. Que yo creo que es un homenaje a la música, a los músicos también. Que no porque están detrás o que hay un disco saliendo, sino que está todo en rabioso directo. Y en, bueno, pues en carne viva, a flor de piel, a flor de piel. Pues nada, así lo hemos, yo creo que lo hemos sentido todos los que lo hemos podido vivir. Y nada, muchísimas gracias y a disfrutar. Vale, gracias. Gracias. Pues nada, Santi, cuéntanos, yo ya te hablo de tu acto. Que vamos, somos prácticamente, ya vamos a estar codo con codo. Sí, más estos días. Muy contentos, la verdad es que muy contentos. Ha sido una crida que se ha preparado con todo el cariño del mundo. Yo creo que ha salido muy bien, que la gente ha disfrutado. Dos magníficos discursos de María Estela y de Marina. Y bueno, con ese pequeño incidente que se ha sabido reponer y retomar María Estela el discurso, eso demuestra que tenemos dos grandísimas falleras mayores de Valencia. Eso te iba a decir, nosotros porque hemos estado aquí, pero por si acaso alguno de nuestros espectadores, que a veces se preguntan, ¿qué ha pasado? Pues la verdad es que no lo sabemos, o bien alguna pavesa o bien algo que se ha disparado desde abajo, pero bueno, ha sido nada. Nada. Ha intervenido rápidamente Bombero y lo ha pagado. Totalmente, ha sido. Bueno, pues nada, ahora ya comienza ese pistoletazo de salida. Enhorabuena y a disfrutar de estas fallas. Muchísimas gracias y que disfruten también todos los falleros, que es lo importante. Estoy seguro, muchísimas gracias.